Con tristeza, con pesar, cargando desilusión en sus espaldas y en sus corazones. Así es como inicia el retorno de migrantes centroamericanos a sus lugares de origen. Estuvieron tan cerca y a la vez tan lejos de poder cumplir lo que se ha hecho llamar el sueño americano. Que no lo lograron hacer, se quedaron en la frontera. No pudieron llegar a los Estados Unidos de Norteamérica debido a las graves, fuertes, determinantes decisiones tomadas por el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Y debido también a la complicidad del gobierno mexicano, que primero alentó los sueños de miles de centroamericanos y luego cerró la puerta en sus narices. Vamos a ver esta historia. Desilusionados por largas en sus trámites de asilo político, migrantes refugiados en la Casa del Migrante desistieron a su trámite y este día partieron de regreso a su país. Son 70 migrantes, 36 de Honduras y 34 de Guatemala. Fueron apoyados por la Organización Internacional para las Migraciones. Una de las personas que son de Guatemala y una de Honduras. Y por mis hijos lo hacía de tener esta gran decisión yo de venir a tener esta intención y poder yo llegar a cruzar Estados Unidos. Pero demasiada suerte no fue esa. Unos tenían seis meses esperando, otros solo unos días. Y al ver la realidad del asilo político, prefirieron sumarse a la caravana migrante, pero de retorno a sus hogares. Yo pedí mi asilo allá y solo me dieron que viniera para aquí, que me dieron para siete meses, hasta en enero de 2020. Es mejor me regreso, pues seguir como lo mismo de allá, aunque tortilla con sal, pues, pero unos están tranquilos con su familia. Es la primera caravana de regreso. La travesía ahora es asistida y sin riesgos. Dejaron amistades en la Casa del Migrante. Por eso al momento de la despedida las lágrimas no se hicieron esperar. Y a la escuela, ¿eh? Echale ganas a la escuela. Una cosa que no deben de perder de vista es que van con vida, van con su dignidad y vuelven con su familia. Ahora son ellos los primeros voceros en sus países de informar sobre la realidad del sueño americano, el cual pocos alcanzan. En Ciudad Juárez, Salvador Gómez. Las personas que son de Guatemala y una de...